Soy José Rodríguez Gómez. A lo largo de mi vida, que ya va bastante larga, pues me incliné por dedicarme a la viticultura. La viz es otro mundo, te da muchas satisfacciones, muchos disgustos. Mi pasión es la viticultura. Entonces, hace cuatro años mis padres se jubilaron y yo decidí seguir este camino. Y es algo que da mi idea de satisfacción cada día. Cada día da más alegría. Es duro trabajar en la viña, pero lo que puedes conseguir, yo creo que no lo puedes conseguir de otra manera. Cuando era muy joven, a mi padre le decía, pero ¿cómo puedes pasarte el día en la viña, con las viñas ahí tú solo? Y decía, tú sabes con qué bien que se está aquí. Efectivamente. Gracias. Gracias. Gracias.